Música Estuve la carrera, licenciatura en gastronomía, test de gastronomía. Escogí la carrera porque me apasiona la gastronomía y espero llegar a ser un profesional en el arte culinario. Música En esta carrera he aprendido las diversas técnicas y herramientas que se pueden aplicar en el arte gastronómico. Música En el campo laboral puedo trabajar en restaurantes y ser dueño de mi propio negocio. Música ¡Por una parte de esta gran familia! Música Excelencia Académica Innovación con Sentido Social